El día de hoy quiero hablarles sobre lo que en el mundo de los obsesivos de Destiny se le conoce como las piezas de armadura de Tier 12, y cómo es que esto les va a ayudar en su juego. Como bien saben, el intelecto, la disciplina y la fuerza son las cualidades de las armaduras junto con los perks que hacen que una armadura como tal sea única. La gran mayoría obtiene una pieza de equipo y la usa un rato, o la cambia dependiendo de su estilo de juego, o porque se vea chida, o cualquier cosa. Y aunque dos piezas de armadura parezcan iguales, hay diferencias importantes que harán que tus stats sean mucho mejores si usas una u otra. Aquí es donde entra el famoso Tier 2 en juego, ya que esto representa que entre todas las piezas de armadura, artefacto y espectro que tengas, vas a juntar 12 barras totales o acercarte a las 12 barras distribuidas en todas las diferentes estadísticas. Bueno, todo eso suena muy bonito, pero ustedes dirán, ¿y eso qué? ¿A mí en qué me afecta o qué me beneficia? Lo que sea. La verdad, siendo terriblemente sinceros, para el 95% de las personas o los jugadores de Destiny quizás no cambien mucho, pero si eres como yo y cuentas con que tu super, tu cuerpo cuerpo o granadas te salven el trasero en los momentos importantes, cada vez se vuelve más importante saber que cada segundo que hagas que esa capacidad de recuperación baje es crucial. Piénselo como si buscaran una ayazluna, palíndromo o cualquier arma que ustedes quieran en su versión perfecta. Ahí es donde la búsqueda del Tier 12 se vuelve una obsesión para los jugadores que quieren sacar la máxima ventaja en su personaje y en sus estadísticas. La gran clave para distinguir entre todas las piezas que tengas a aquellas que te acercan al Tier 12 es una herramienta web llamada Destiny Item Manager o Team, para el cual les voy a dejar un link en la descripción del video para que lo prueben ustedes mismos. Este plugin de Google Chrome te permite analizar mediante unos códigos de colores y porcentajes cada pieza de armadura que tengas para ver qué tan chingona es en realidad. El dashboard es muy sencillo ya que te muestra todos tus personajes y las cosas que tienes equipadas en tu inventario y en tu bóveda. Ya con eso claro, hay que empezar a poner atención a esos pequeños códigos de color que vienen en cada pieza de armadura tanto en su exterior como en su interior dando clic. El color azul o un porcentaje de 100 quiere decir que esta pieza tiene las mejores características disponibles en el juego. El color verde que va del 95 al 99% es que se acerca bastante, un amarillo que va del 90 al 94% quiere decir que es buena y el rojo o menos del 90% es decir es una pieza totalmente olvidable. Situciendo estos números a algo mucho más concreto para nuestros fines prácticos del día a día, cada vez que consigas una pieza busca estos números en los valores máximos que puede tener en cada uno de sus rubros. Para los cascos el valor máximo es 65, para los guanteletes 58, para las armaduras de pecho 86, para las piezas de pierna 79 y para los objetos de clase y espectros 35. Después de esta pequeña clase de matemáticas la pregunta es ¿Dónde consigo las piezas de tier 12? Bueno, puede ser en cualquier actividad, abriendo paquetes, recibiendo recompensas, abriendo engramas… Sin embargo, en los últimos meses el estandarte de hierro ha sido un lugar fantástico que sigue entregando mes con mes las mejores piezas. Recibe siendo que Bungie lo hace a propósito para incentivar la participación de la comunidad en este tipo de actividades. Y la verdad es muy poco sacrificio el llegar a nivel 5 ahora con el nuevo esquema del estandarte de hierro para obtener estas piezas de armadura que son una chingonería cada mes. Otro detalle importante es que la herramienta tiene una sección especial que te permite ver también todos los inventarios de comerciantes disponibles, es decir, todos los vendedores de la torre, el arrecife e inclusive el nuevo pico de Fudo Winter. Inclusive nuestro buen amigo Sur, que llega viernes con viernes, tiene inventario disponible distinto. Aunque ya tengas ese exotic, puede que Sur traiga una muy buena versión de este exotic con un mejor porcentaje del que ya tienes equipado. Entonces, en vez de quejarnos de que Sur no trae nada bueno, podemos fijarnos en esos pequeños detalles y ver si tiene una mejor versión del exotic que tú tienes equipado en tu personaje. Por ejemplo, en este caso tenemos para los hechiceros una banda, un objeto de clase aquí que tiene el 100% y lo está vendiendo el orador, así que no dudaré en comprarlo para acercar más a mi hechicero al tier 12. Actualmente tengo la gran mayoría de mis personajes rozando el tier 12 con un tier 11.8 o algo así, si pudiéramos decirlo, y nada más es cuestión de tiempo en encontrar esas últimas piezas que hagan que llegue al tier 12. Ahora ya con esto en su conocimiento, quiero que ustedes me digan qué opinan del tier 12. ¿Es algo que ustedes estarán buscando para sus personajes en estos meses de sequía de Destiny? Por favor escriban en la sección de comentarios lo que opinan y si tienen alguno de sus personajes con alguna de estas piezas equipadas al 100%. Muchas gracias por ver el video, guardianes. En caso de que les haya sido de utilidad, no olviden compartirlo, darle like o suscribirse al canal para más cosas de Destiny 2 y Destiny en general a futuro. Seis vídeos en la Twitch, hasta más bien, nuevamente, guardianes. ¡Chao! ¡Gracias! ¡No, no ¡Gracias!